¡Gracias! 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 Bueno, Guillermo, cuéntame un poco sobre esta terapia, que era la terapia cuántica, que se la hace a distancia y ayuda a equilibrar todas las energías de nuestro cuerpo, que me pareció muy, muy interesante. Luego quiero contarles un poco también, para que conozcan un poco más de Guillermo, él es terapeuta holístico e instructor de yoga y tai chi por más de 10 años. Estuvo de paso en el Ecuador, creo que viviste un año, dos años aquí en el Ecuador. Dos años, sí. Le podemos encontrar a Guillermo, él no tiene redes sociales, entonces lo interesante es que ustedes le pueden escribir o al WhatsApp o escribirle un mail. Les voy a dar el mail de Guillermo, que es guillermoguerrerovega.gmail.com y el número celular es el 593-987586757. Luego les pasaré el contacto por la parte de que él maneja esta parte de terapias cuánticas que nos pueden ayudar. Entonces, Guillermo, te doy la bienvenida. Aquí tienes tu espacio para que tú empieces a contarnos sobre esta charla que nos vas a dar el día de hoy. Gracias, Cristina. Gracias. Gracias por esta gran labor que estás haciendo y por darnos esta oportunidad de brindar esta información tan valiosa en estos tiempos difíciles. Buenas noches a todos. ¿Cómo está mi gente bella? ¿Cómo están pasando estos días tan fuertes? Tenemos que mantenernos fuertes. A pesar de todas las dificultades, sabemos que podemos seguir adelante y vamos a salir bien de todo esto. Bueno, espero que me dejen saber si me están escuchando bien, que me dejen saber, Cristina, si el video y la voz se está escuchando bien. Está todo perfecto. Puedes empezar tranquilamente, Guillermo, que se te escucha bien, se ve bien y aquí seguimos. Ok. Algo que les quería comentar que me parece muy curioso, que me ha parecido muy curioso con esto que estamos viviendo es que jamás me imaginé que en todo el mundo, en muchas personas a la vez, nos está ocurriendo lo mismo. Todos estamos viviendo casi lo mismo. Estamos recluidos en nuestros hogares, estamos confrontando nuestros miedos internos, nuestros ángeles y demonios, como dicen por ahí. Y si no lo hemos confrontado todavía, en cualquier momento estos se van a venir encima. Entonces, eso me hace recordar que hace años escuchaba esta frase de estamos en el mismo bote. No sé si ustedes la conocen, estamos en el mismo barco, estamos en el mismo embarcación. Bueno, alguien quizás que te estaba dando un consejo para estar contigo, te decía, mira, no te preocupes porque estamos en el mismo bote. Eso en aquel entonces a mí no me parecía, no me cuadraba porque yo no sentía que esa persona estaba pasando las mismas que yo. Entonces, pero ahorita sí me vuelve otra vez a la mente esa frase que tenía años sin escucharla. Y ahorita sí siento que todos estamos en el mismo bote. Todos estamos pasando casi las mismas condiciones de reclusión, de cuarentena y de dificultades. Y todos estamos con estos miedos, con estas limitaciones. Y por ende tenemos que estar fuertes y unidos para salir adelante. Hay algo que me viene en mente también, que es que cuando los marinos salen por mucho tiempo al mar, ellos, los más jóvenes, tienen que tener mucho cuidado, tienen que estar muy pendientes, muy conscientes de los estados a los cuales ellos se tienen que enfrentar. Y los mayores están siempre pendientes, los que ya son más veteranos, los que ya han pasado muchas semanas en mar adentro. Ellos están pendientes de que los más jóvenes se mantengan tranquilos, se mantengan serenos. Porque eso es lo que ocurre cuando estamos por mucho tiempo en un mismo lugar. Y entonces con esto me refiero es que ahorita estamos con nuestras familias y tenemos que a veces observar comportamientos que en otras ocasiones los obviábamos, en otras ocasiones los podíamos pasar por alto. Nos refugiamos no nada más en nuestros teléfonos o televisión, sino bueno, mandamos los niños a la escuela, la mujer se iba para hacer sus compras, los hombres se iban a ver con sus amigos, se iban para el club, había muchas formas de escape. Ahorita no. Ahorita en estas últimas semanas hemos tenido que afrontar algunas cosas que no lo habíamos experimentado antes. Si acaso nada más los fines de semana. Ahorita ha sido diario. Ahorita ha sido un día tras de otro. Entonces ahí van a comenzar a aflorar cosas. Y mi idea de compartir esta herramienta el día de hoy es que podamos pasar esta época con más tranquilidad, aprendiendo a liberar cualquier cosa que pueda surgir en nuestro interior. Aprendiendo a convivir. Ahorita nos está tocando convivir de verdad, verdad, con nuestra familia. Y bueno, espero que con esta herramienta ustedes puedan lograr tener una mejor convivencia y una mejor aceptación de todas estas cosas que están sucediendo hoy en día. Hace un par de semanas atrás estaba escuchando una charla sobre la influencia de las preocupaciones de las preocupaciones en nuestras vidas. Y esta persona estaba contando su propia experiencia. Y algo que me llamó la atención fue que él dijo que se dio cuenta que la mayor parte del tiempo de su vida se veía preocupado por cosas pequeñas. En el día a día, de verdad, es un cúmulo de cosas muy pequeñas las que invaden nuestros sentimientos, nuestras mentes y nos empieza a aflorar emociones que no son muy buenas. Entonces, él sugirió algo que oyó de un gran maestro de la India, el cual se llama Paramahansa Yogananda. Yogananda solía proponer que hiciéramos un ayuno de preocupación. Entonces, que tuviéramos la conciencia de por lo menos una hora al día no vernos preocupados por nada. Y él, en su modo muy jovial, él decía, bueno, y si logras hacer una hora, ¿por qué no hacer dos? Y cuando logres hacer dos, pues de repente puedes hacer tres y después todo un mediodía. Y si logras hacer todo un mediodía, ¿por qué no hacer todo un día de ayuno de preocupación? Entonces, eso es algo que a él le valió mucho, esta persona que estaba dando esta conferencia. Él lo puso en práctica y se dio cuenta cómo él se veía perturbado durante el día con tantas pequeñas cosas. Y cuando comenzó a aplicar esto de manera consciente, él logró cada vez más y más disfrutar de estados de felicidad, de serenidad, de paz. Y bueno, es algo que podemos tener en mente, ¿no? Algo que podemos practicar en cualquier momento. Sin embargo, bueno, yo les sugeriría que lo tengan en mente. Sin embargo, esto requiere de mucha fuerza de voluntad, requiere de mucha fe. Y muchos de nosotros ni siquiera tenemos la disposición ni la paciencia para hacerlo. Entonces, de nuevo, una vez más, yo creo que cuando conozcamos la herramienta que se les va a brindar hoy, podemos hacer de este un juego y podemos llegar a practicar ese ayuno de preocupación por todo un día. Y va a ser mucho más fácil. No vas a tener que uno luchar tanto con todas esas emociones y con todas esas cosas que surgen en el día a día. Muy bien. Voy a pasar ahorita a presentarles, a mostrarles una presentación que hemos hecho. Y vamos a comenzar ya a presentar qué es este método llamado Sedona. Sedona es una muy poderosa herramienta, sencilla, la cual desde niños hemos tenido. Cuando éramos niños, para nosotros era fácil olvidarnos de los asuntos que nos molestaban, que nos traumaban inclusive. Entonces, es fácil para un niño, cuando pelea con otro niño, dejar ir eso, es algo natural. A los minutos, ya él está volviendo a jugar con ese niño, ya está, si la mamá lo regañó, ya está volviendo a buscar el cariño de la mamá. Entonces, recordemos que esto lo tenemos, es algo natural dentro de nosotros. Sin embargo, con el tiempo nos hemos malacostumbrado a no poder soltar estos problemas, estas dificultades, estas angustias, estos miedos. Nos aferramos a ellos. Y llegamos hasta a pensar que eso es parte de nosotros. Entonces, con este método, el cual es bastante efectivo y gentil, porque no nos presiona para nada ni de ninguna manera a lograr esta liberación, esta es soltar, nos ayuda también a deshacernos de estas creencias autolimitantes que constantemente tanto nos ponemos nosotros mismos como nos los pone la sociedad. Y nos ayuda a encontrarnos otra vez con nosotros mismos, con ese niño que sí tiene esa facilidad de dejar ir, de olvidar y de seguir adelante con su corazón abierto y su mente abierta. Este método nos va a acelerar el crecimiento personal. Y vamos a través de él a descubrir el poder de esa presencia del ser que está dentro de nosotros aquí y ahora. No está de más comunicarles ahora que hay dos formas en que nos manejamos con estas emociones. Una de las formas es suprimirlas y la otra es expresarlas. La mayoría de las personas suprimen, no expresan las emociones, son muy pocos las que las suprimen. Yo particularmente era una persona que suprimía mis emociones, me quedaba callado. No lo sabía, no me daba cuenta de ellas. Sin embargo, eso creaba infinidad de dificultades, infinidad de malestares al comunicarme con los más allegados. Y Sedona me permitió soltar esas limitaciones y poderme presentar de una manera más transparente ante los demás. Porque yo pensaba, cuando conocí esta herramienta, yo pensaba que me la sabía todas. Yo estaba viviendo en una comunidad monástica, en una comunidad donde muchas personas de diferentes partes del mundo venían a hacer su búsqueda interior. Y éramos, eran muchos caracteres diferentes conviviendo en ese espacio. Y todos con diferentes formas de ver y abordar la vida. Yo era, la mayoría eran personas jóvenes, yo era un poco mayor que ellos. Yo tenía ya más de 30 años cuando me fui para el Aja. Y yo veía ciertos comportamientos y me parecían inadecuados. Y eso a mí me perturbaba. No lo podía aceptar. Quería que todos fueran como yo. Pero yo me quedaba callado y vivía eso internamente. Sin embargo, era todo una procesión. Era todo, era muy desgastante. Y no sabía cómo deshacerme de estos malos pensamientos, de estos juicios. Entonces, afortunadamente, esta herramienta llegó a mis manos. Y pude aprender a darle el sitio a cada quien. A permitirle ser tal como es. Y a permitirme a mí mismo ser como soy. Y de esa manera pude convivir muchos años. Y sigo utilizando esa herramienta. Y he podido superar muchas dificultades que quizás antes me hubiesen tomado mucho más trabajo. Como bien, al presentarme, como bien saben, al presentarme, Cristina dijo que yo venía de Venezuela. Venezuela, un país que está en una crisis humanitaria y ahorita está aún más. Porque ahorita estamos todos en una crisis, ¿verdad? Entonces a Venezuela le cayó otra peste más. Entonces ha sido mucho lo que yo he tenido que liberar para primero poder vivir en ese país. Después afrontar, volver a vivir fuera del país, volver a afrontar la experiencia de extranjero. Y bueno, después de 20 años desde que conocí esta herramienta, pues todavía la utilizo. Y todavía me ha dado muy buenos resultados. Entonces, no solo la enseño, no solo la comparto con aquellas personas que la necesiten hacer, que la requieran, sino la sigo poniendo en práctica y me sigue dando, bueno, estupendos resultados. Ahora, soltar y dejar ir son las claves para nosotros liberarnos y ser de verdad las personas que somos realmente. Y para encontrar esos tesoros que están enterrados dentro de nosotros, esos tesoros del amor, de la paz, de la tranquilidad, de la ecuanimidad. Todo eso está dentro de nosotros y esa es nuestra verdadera naturaleza. Nosotros no somos simplemente cuerpos de sangre y hueso, no somos cuerpos energéticos y lo que más predomina en nosotros es el alma. Esa es de verdad nuestra esencia. Y esa esencia es paz, es amor, es tranquilidad. Entonces, nosotros hemos cubierto esa naturaleza con toda esta gama de emociones que han surgido y que nunca nos han enseñado cómo manejarlas. Ni siquiera tenemos un vocabulario extensivo para reconocerlo. Ustedes en los últimos días se habrán dado cuenta de una gran cantidad de nombres, de emociones. Nos han presentado diferentes maneras de cómo las personas enfrentan estas emociones y los resultados que las mismas dan en la psiquis, en los cuerpos humanos. Pero, muy pocas veces nos han dicho cómo manejarlas y en fin, cómo deshacernos de esas emociones que es lo que queremos. Entonces, las prácticas más comunes es sencillamente darnos drogas y nos mandan para un psiquiatra y nos ponen a dormir, nos ponen en cura de sueño. Todo es como para reprimir, reprimir eso que está ahí. Y la idea con Sedona no es reprimir, la idea es aceptarlo y dejarlo ir. De esa manera descubrimos qué y quiénes somos. Cuando comenzamos a soltar, nos damos cuenta de qué es verdaderamente, cuál es nuestra verdadera naturaleza. Y eso se da de una manera natural. Este señor llamado Lester Levinson, él era un gran empresario, un físico también, tenía muchos conocimientos. Y él, a la edad de 45 años, se vio enfrentando uno de sus mayores retos. Estaba muy infeliz, estaba muy enfermo también, tan enfermo que los médicos lo mandaron para su casa desahuciado. Él, al llegar a su penthouse en Nueva York, no podía aceptar que el fin le iba a venir así, que no podía hacer nada. Él era un hombre muy inteligente, un hombre de muchas capacidades. Y él mismo se decía, pero con todo este conocimiento y no pudo hacer nada, no puede ser, no lo podía aceptar. Sin embargo, se entregó a una búsqueda profunda. Y después de tres, cuatro meses, el hombre se dio cuenta de todo el potencial que tenía adentro, natural. Se dio cuenta de verdad de qué era la felicidad y qué era amar, y cómo ambas estaban relacionadas. Y poco a poco fue saliendo de ese cuadro clínico que tenía y puedo vivir más de 40 años, más. Entonces, él se dedicó, pensó, esto es muy bueno, para dejarlo nada más conmigo, y buscó la manera de cómo presentarlo al público, y cómo enseñarlo y que todos pudieran practicarlo. Lester también, él no quiso ser ningún gurú, no quería que nadie lo siguiera. Era una persona muy sencilla. Pero al lograr esta gran hazaña, pues, de poder recuperar su salud, y no nada más recuperó su salud, sino recuperó quién era, recuperó su verdadera identidad, y con eso encontró una gran paz, y encontró una gran libertad, que la mantuvo por todo el resto de esos años que vivió de más. Y la gente, pues, veía en él a alguien muy espiritual. Pero él no quería seguidores, él lo que quería era compartir esta herramienta con todos. Le puso un nombre sencillo, le puso Sedona, no tiene nada que ver, Sedona es un lugar en los Estados Unidos, un lugar muy hermoso, quizás ellos tenían allá, quizás él tenía allá un retiro o algo, pero él lo hizo lo más sencillo que pudo. Y así es como nos llega hoy esta herramienta. Algo bien directo y algo que no hay que darle muchas vueltas. Y le digo desde ahora que se pueden sorprender de lo sencillo que es, más no quiero que lo escatimen, no escatimen el poder de esta herramienta, por lo fácil que lo ven. Ha ayudado a muchas personas en el mundo. Ahorita el encargado de transmitir esta información, ya Lester, él murió años atrás. Ahorita él dejó a uno de sus seguidores que se llama Hale, Hale, y tuve la fortuna de hacer un taller con Hale y tener esta herramienta directamente de la fuente allá en los Estados Unidos. Y esto se sigue transmitiendo en todas partes del mundo. Todavía no se da a conocer como debería de ser, pero ya cada vez más y más va a llegar a cada familia, a cada rincón. Porque es algo que no es ninguna filosofía, no nos están imponiendo nada, ningún cambio en nuestras creencias. Es sencillamente ver cómo funcionan nuestras mentes y qué podemos hacer para aguantar esos caballos de nuestras mentes y no se desboquen. Entonces, aquí podemos leer cómo Lester nos da la primicia de este trabajo de Sedona, que es que comienza con que somos seres ilimitados. Ya con eso ya da un gran paso reconociendo esa parte de nuestras almas que no tiene ninguna limitación. Entonces, desde ahí, percibiendo y aceptando eso, es que tenemos que seguir viviendo. No somos los mortales llenos de preocupaciones y llenos de prejuicios y angustias. Somos almas, seres de luz, seres ilimitados. Cuando tengamos, cuando de verdad vivamos esta experiencia de sentir lo que verdaderamente somos, vamos a encontrar esa libertad que Lester pudo experimentar. Ahora bien, ¿en qué consiste el método Sedona? Es tan simple como estas tres preguntas que ustedes están viendo ahí. Eso es lo que vamos a, una y otra vez, a preguntarle a nuestra mente, porque es algo, es un trabajo que lo hacemos internamente. En vez de hundirnos en la espiral de la preocupación, del miedo, de la angustia, lo que hacemos es, una y otra vez, preguntarnos, ¿podría dejar ir esto? Sea lo que sea que estemos enfrentando. Y ese podrías es, lo que hace es, darnos una posibilidad de permanecer abiertos a cualquier zona. Y luego, la otra pregunta es, ¿quisieras? Y quisieras, como, como ven, es, nos está haciendo referencia a que si estaríamos dispuestos a dejar ir eso, a soltarlo, a librarnos de eso que nos está molestando. Y por último, es, ¿cuándo? Preguntarnos, preguntarnos cuándo, que es solo una invitación a que lo hagamos en este mismo instante. Entonces, ¿podrías, quisieras, cuándo? Eso es lo básico, amigos. No hay mucho que darle vuelta a esto. Sin embargo, estos talleres se tienen que dar en todo un fin de semana para que la gente de verdad pueda sentir la liberación de sus estragos tan solo preguntándose una y otra vez estas preguntas. De diferentes formas, pero lo básico, básico, les digo que es esto nada más. Y vamos a hacer unos ejercicios para experimentar, para explorar en nuestras conciencias esas limitaciones y poder afrontarlas con estas preguntas y ver qué sentimos después que salgamos de unas rondas de preguntarnos estas simples preguntas. Entonces, les voy a pedir por ahora primero, antes que nada, les quiero decir que todo esto se hace internamente. Todo esto ustedes lo responden internamente. Y la respuesta, haganla sencilla también. Digan un sí o un no. No, que sea genuina, que sea una respuesta genuina. Si todavía no están dispuestos a soltarlo, pues digan sencillamente que no. Y eventualmente, así digan no, la mente va a tender a soltarlo. Si ustedes una y otra vez se hacen la pregunta, con el tiempo eso va a resbalar y va a salir de su conciencia. Porque eso no forma parte de ustedes. Esa limitación, ese miedo, esa angustia, esa preocupación, no forma parte de ustedes y ustedes lo pueden soltar cuando ustedes quieran. Y lo podemos soltar más rápido si hacemos estas, si nos hacemos estas preguntas. De manera que no entremos en debate con nosotros mismos. Enfoquémonos de verdad de corazón en responder un simple sí o un simple no. En lo mejor que podamos. Y no está de más decirle que no nos tenemos ni que aferrar a las cosas buenas. Cuando nosotros soltamos también las cosas buenas, vienen más de esto. Tenemos que soltar todo. Lo bueno, lo malo, todo. Lo malo se va a transformar y lo bueno va a venir aún más de eso. Muy bien. Les voy a pedir ahora que vamos a hacer el primer ejercicio con estas simples preguntas. Y les voy a pedir que por favor tomen una posición cómoda, se sienten. y con los ojos cerrados o abiertos. Quiero que piensen en algo en sus vidas de lo cual quisieran sentirse más libres. podrías hacer una relación con una persona, con el dinero, con tu cuerpo, con tu negocio, cualquier cosa, no importa lo que sea, escoge una de esas cosas y manténla bien presente ahí. Y tan solo por este momento podrías permitirte sentir completamente lo que sientes. y a su vez podrías dejarlo ir. Podrías. Quisieras. cuándo. Enfócate una vez más en lo mismo o en cualquier otra cosa en donde te quisieras sentir más libre. Note que tal vez ya se dio un pequeño cambio muy sutil dentro de ustedes y si no es así no se preocupen porque tan solo estamos comenzando a dar los primeros pasos. Y de nuevo permítase sentir lo que quieren sentir en este momento y a su vez podrían dejarlo ir. Quisieras. ¿Cuándo? recuerden que cuando decimos dejarlo ir es igual que soltar cualquier cosa que ustedes tengan agarrado muy fuerte y que lo tengan agarrado tan fuerte que les comienza a doler la mano de tanto que lo están apretando. Entonces sencillamente deciden en soltarlo de esa misma forma se pueden soltar las emociones. toda respuesta es aceptable recuerden que un sí o un no no importa sean honestos solo sean honestos una vez más permítete sentir lo que sientes en este momento acerca de algo en que quisieras ser más libre siéntelo enfócate en ello inclusive en qué parte de tu cuerpo se está manifestando eso ese deseo o esa emoción reconocelo y podrías a la vez de aceptarlo podrías dejarlo ir es posible quisieras cuando y de nuevo permítete sentir lo que quieras sentir en este momento y a su vez déjalo ir quisieras 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 ser libre de esa limitación cuando cuando gradualmente atraigan su atención a un enfoque más externo y cuando quieran permítanse abrir sus ojos estos cambios se van dando paulativamente a medida que vamos entrando más y más en esa conciencia de 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 lo que realmente somos y la única manera de llegar ahí es permitiéndonos liberarnos soltando estas estas emociones que nos limitan haciéndonos esas preguntas una y otra vez leíste lo que solía decirle a las personas cuando cuando venían con quejas o venían con sus preocupaciones oye quieres soltar conmigo y los invitaba a soltar y lo que hacía era eso preguntarle una vez una y otra vez podrías dejarlo ir quisieras cuando hay un hay una historia que les quiero relatar de de que cuentan mucho en India del señor Krishna el señor Krishna es un avatar como el Cristo de la India y él y su hermano Balarama el que ven aquí en esta foto en una ocasión ellos fueron al bosque y estaban disfrutando de lo mejor de las criaturas del bosque y los paisajes y se les hizo tarde para regresar a sus a sus casas por lo que tuvieron que pernotar la noche en el bosque entonces decidieron que para cuidarse entre sí iban a ser guardias y el primero que quiso hacer la guardia fue Balarama el hermano de Krishna y bueno Krishna se fue a acostar se fue a dormir Balarama se quedó muy atento de todo a su alrededor y pasadas las horas escuchó un ruido y al voltear vio que había ahí una persona con una cara demoníaca esa persona tenía el tamaño de él y él le preguntó y quién eres y esa persona le dice soy tan grande como tus miedos y comenzó a crecer y Balarama todo asustado decía pero pero qué estás haciendo aquí qué vas a hacer soy tan grande como tus miedos y seguía creciendo y Balarama todo pero bien asustado ya temblando cada vez crecía crecía más esta persona con este ser hasta que finalmente él se desmayó pasado el tiempo Krishna se despierta ve a Balarama acostado y él pensó que que ya era el turno para su guardia y sencillamente se incorporó y comenzó a a estar muy presente y pendiente de todo lo que sucedía alrededor y escuchó ruidos también y cuando volteó vio a este personaje otra vez y el personaje vuelve y le dice a Krishna yo soy tan grande como tus miedos Krishna no le presta atención vuelve a ser marionetas esta persona era un demonio y llamando la atención de Krishna Krishna voltea y lo mira y con una manera muy despectiva no le presta atención a pesar de que le dice soy tan grande como tus miedos y más bien lo que produce en este ser es ponerlo más pequeño entonces a medida que lo miraba más y más como no presentaba ningún miedo lo que iba era poniéndose pequeñito tan pequeñito que lo pudo agarrar en su mano pasó el tiempo cuando despertó Balarama todavía asustado le dice a Krishna Krishna no viste ese monstruo que estaba anoche ahí merodeando y tal y Krishna estarás hablando de este y le muestra en su mano una cosa pequeñita entonces esta historia lo que me da a mi atender es que cuando estamos de verdad centrados en nuestro ser cuando somos ecuánimes cuando estamos libres de temores y de dificultades y de miedos pues nos permite pasar por alto todas estas pormenores que a veces en nuestras mentes es que se nos ponen así con un tamaño tres cuatro cinco veces mayor de como es entonces este tomando llevándonos esta esta referencia de este cuento y recordando que somos seres ilimitados recordándonos de esa primicia recordándonos que somos almas que somos perfectos vamos a intentar hacer otro ejercicio ahora voy a estar voy a enfocarlo a un poquito más en lo que nos estamos en lo que todos estamos viviendo hoy en día intencionalmente no quiero mencionar nombres más de lo que nos han mencionado en los medios de comunicación sencillamente sabemos cada uno sabe que está confrontando y quiero que tomen conciencia de eso lo traigan a sus mentes lo acepten y que podamos juntos liberarnos de esos de de esas cosas que hoy en día nos están perturbando entonces nuevamente les quiero pedir que que se sientan cómodamente vamos ahora a tomar una inhalación larga y profunda y al exhalar vamos conscientemente a chequear todo nuestro cuerpo a relajar las tensiones que podamos tener en nuestro cuello nuestra espalda en nuestros hombros una vez más tomamos una inhalación larga y profunda y al exhalar por unos segundos vamos a observar el aliento como entra y sale sin manipularlo solo observemos la entrada y la salida del aire de manera natural de nuestros pulmones no tratemos de controlar nuestra respiración solo observen como entra y sale el aire de nuestros pulmones ahora les voy a pedir que se permitan ser lo que son y sean lo que verdaderamente son mientras mientras más te permite ser lo que eres aunque el mundo se esté cayendo a pedazos lo que encontrarás es que internamente hay calma y paz si realmente miras descubrirá que tú eres la fuente de esa paz la fuente de la felicidad y de todo eso que has estado buscando afuera de ti ahora por tan solo este instante enfócate en alguna de las causas de tu perturbación de tu confusión de tus inseguridades por favor en lo mejor que puedan concéntrate en eso tan solo por este instante todas estas perturbaciones confusiones inseguridades se están percibiendo ya sea internamente o externamente y podrías tan solo aceptarle y darle la bienvenida a todo eso que te está perturbando solo déjalo estar aquí y podrías aceptar también cualquier forma de querer arreglar entender o controlar o querer hacer algo con eso o acerca de eso y podrías darle la bienvenida también a cualquier sentido personal que pueda esto tener por supuesto que todo esto tiene algo personal y mientras más lo aceptamos como algo personal más descubriremos que está más allá de lo personal y eso que está más allá de lo personal es la llave para estar internamente liberados y en lo mejor que puedas y tan solo por este instante podrías dejar ir cualquier perturbación interna o externa que estés experimentando tan solo podrías dejarlo ir quisiera quisiera ser libre de todas esas limitaciones cuando y podría simplemente darle la bienvenida a tu felicidad interna a tu seguridad interior tu relajación interna y todo ese poder que representa y que siempre está a tu disposición haz esto lo mejor que puedas vamos a hacerlo de nuevo recuerden que esto hay que hacerlo una y otra vez pero es preferible estar en este cuestionamiento a la mente que hundirnos en la preocupación en la desesperación en el enojo o en la frustración en este momento tan solo podrías aceptar cualquier estrés interno o ansiedad y podrías también darle la bienvenida a todas esas perturbaciones y confusiones basadas en lo que está sucediendo en el mundo actualmente y tan solo podrías permitirles estar aquí en lo mejor que puedas y podrías aceptar todo deseo de querer eliminarlas de querer deshacerte de ellas de querer arreglarlas cambiarlas apartarlas alejarse de ellas tan solo podrías dejarlas estar aquí y podrías aceptar también cualquier sentido personal que puedan tener acerca de ti o de quien tú eres y en lo mejor que puedas y tan solo por este instante podrías dejar ir cualquier estrés o perturbación interna que puedas sentir podrías tan solo liberarte de ellas podrías quisieras cuando y podrías tan solo aceptar la paz la seguridad la tranquilidad que siempre está dentro de ti no importa lo que esté pasando a tu alrededor solo dale la bienvenida a eso lo mejor que puedas y otra vez permítete aceptar cualquier perturbación interna cualquier estrés ansiedad tensión y frustración tan solo podrías dejar que estos sentimientos estén aquí y también podrías aceptar cualquier sentido personal de estas cosas y en lo mejor que puedas y tan solo por este instante podrías dejar ir cualquier estrés o perturbación interna que puedas sentir podrías tan solo liberarte de ellas podrías quisieras 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 ser libre de todas esas frustraciones limitaciones perturbaciones perturbaciones cuando podrías tan solo aceptar la paz la seguridad la tranquilidad que siempre está dentro de ti no importa lo que esté pasando a tu alrededor solo acéptalo darle la bienvenida lo mejor que pueda muy bien podemos tomar una respiración larga y profunda y al instalar tomamos mayor conciencia de todo lo que nos rodea y cuando así dispongan pueden abrir sus ojos entonces así como nos así como pusimos esa carita de una niña como diciendo esto es todo pues si esto es todo son el poder de estas de esta herramienta radica en lo sencilla que es en lo simple que es y si ustedes juegan con esas preguntas podría quisiera cuando podría soltar quisiera dejarlo ir cuando eventualmente se liberan de esa emoción que los esté perturbando sea cual sea y la idea es hacerlo en pequeños pasos también una persona que tenga una larga convivencia con una depresión no lo va a soltar de una pero si siente si siente que que la depresión ha bajado aunque sea un poquito y sin pastillas entonces eso le puede dar esperanzas para seguir explorando y seguir aplicando esta herramienta hasta que finalmente se dé cuenta que ella no es la depresión que ella no es esos miedos y eso también lo que nos puede brindar es una habilidad para para crear oportunidades para surgir con respuestas en los momentos adecuados y para poder vivir de una manera más simple más sencilla sin tanto esfuerzo y sin tanta lucha entonces se perdona se costa de otros pasos pero ahorita bueno ya quizás se nos pasó la hora y yo pensé yo le había dicho a Cristina que iba a hablar nada más 30 minutos entonces ya se nos pasó la hora pero quiero enfatizarles de verdad hagan la prueba señores hagan la prueba amigos y amigas amigos invisibles todos ustedes que pudieron recibir esta información y solo experimenten háganlo como un juego ok si hay alguien en sus hogares en este momento que le está que le está cayendo mal pues agarren ese nombre de esa persona y digan podría dejarlo ir este sentimiento de rabia este sentimiento de de lo que sea y una y otra vez podría quisiera cuando y verán que que les va a dar resultado después díganle a Cristina cómo se sintieron ya para terminar les quiero dar a conocer que hay una película en youtube de de este método ok ellos hicieron una película años atrás me gustaría que la buscaran es algo es más que todo como un documental está basado en uno de los talleres que ellos dictaron y ahí ustedes pueden ver bueno el mismo uso de las herramientas que dimos hoy ahí van a ver muchas caras felices verdad pero estos talleres vuelvo y le repito toman por lo menos tres días después de tres días y usted continuamente aplicar esta herramienta soltándose una y otra vez usted va a tener ustedes van a tener esa sonrisa en su cara con una sola vez no basta tienen que hacerlo varias veces también hay un libro un libro que pueden conseguir en las librerías ahí hay muy buena información ellos lo dan todo ellos no están tomándose nada para sí o para cobrar en sus talleres la experiencia vivencial es muy importante porque es algo es algo único pero pero sí en los libros en la película y quizás en muchos videos que puedan conseguir en español porque mucho de este material está en inglés puedan encontrar también ejercicios y formas de cómo aplicarla pero les insisto háganlo háganlo por los primeros por estos próximos cinco días y y les aseguro que no van a perder su tiempo no lo escatimen no crean que es una tontería ok es muy poderoso lo sencillo tiene mucho poder bueno bueno Cristina de verdad que estoy muy agradecido por esta oportunidad que me diste y y bueno éxito en esa labor que estás haciendo por todos nosotros y bueno perfecto no chévere Guillermo te agradezco te agradezco bastantísimo por ser parte de mi vida y al mismo tiempo el haber compartido con nosotros la información quiero ir compartiendo estaba revisando un poco te voy a ir comentando lo que van diciendo algunas personas voy a empezar primero en el Facebook Anahata Ananda Sara Daya dice excelente papá es maravilloso tema Sara Nanda y Daya Nanda creo que son todos de ahí Mónica Flores felicitaciones Guillermo muy interesante y enriquecedor de ahí me voy a ir a otra parte del Facebook que dice gracias a mí sí me gustó hoy es un día especial porque creo que encontré algo maravilloso se llama Cindy esta persona de ahí bueno vengo ahora a la parte de aquí del Zoom porque ha habido algunas personas que han estado escribiendo Lorena dice me gustó la herramienta gracias por compartirla en el primer ejercicio se me fue las lágrimas y siento tranquilidad muchas gracias con seguridad la usaré excelente Fernanda dice excelente Guillermo el ejercicio me hizo darme cuenta de varias cosas Juan dice muchas gracias Guillermo Mónica dice por favor cuál es el nombre del documental sé que Camila lo puso voy a volver a poner el documental se llama Sedona método Sedona les voy a compartir ahorita el link de la película para que lo puedan igual cualquier pregunta nosotros pusimos ahí que pueden ingresar tranquilamente a nuestro WhatsApp dan click ingresan y ahí se enteran de todas las charlas todos los días y les hacemos de acuerdo el rato que empezamos y también vamos compartiendo porque luego este video lo subimos a lo que es el YouTube el método bueno voy a poner ahorita lo voy a compartir antes de olvidarme lo de la película y de ahí sigo otra Mónica dice muchas gracias Guillermo por tu ayuda Maggie dice gracias ¿cómo se llama la película? ya la pusimos Darwin dice el documental sería bueno volverlo a ver sería bueno que lo vean lo de la película se me ha enviado solo una persona lo vuelvo a enviar tal vez tú Guillermo sabes cuál es el nombre del libro del libro que estabas recomendando igual se llama Sedona el método Sedona el método Sedona sí porque muy interesante muy sencillo muchas veces nos complicamos la vida por querer solucionar cosas sí muchas veces con pastillas las circunstancias claro lo interesante es que hay técnicas rápidas que nos ayudan a ir saliendo de un estado que a veces amanecemos deprimidos y claro hay métodos que son sencillos y que nos ayudan a cambiar nuestro estado anímico en horas o a muchas veces aceptar ese estado y esperar que se vaya que también no sí realmente te agradezco Guillermo yo sé que ahorita ya es tarde porque estamos dos horas más igual te agradezco tal vez quieres decir unas últimas palabras bueno algo que me vino a la mente cuando hablaste del libro ahí van a ver una una forma como ellos explican sobre las emociones que particularmente yo tuve una experiencia en un taller que di en una universidad en Venezuela en la universidad de los Andes y ahí asistieron un par de psicólogos y me dieron un feedback que nunca se me va a olvidar porque fue algo bien importante veniendo de dos profesores de universitario en esa área y ni siquiera ellos mismos habían visto cómo cómo esto esta manera de formular las emociones como lo hizo Sedona entonces ahí van a aprender mucho más de de todas estas las emociones más las que más prevalecen en nuestra conciencia y y en la manera que nos envuelve entonces allá van a tener una muy buena información ahí tanto que ni siquiera la dan en las universidades ok entonces van a estar muy bien educados con esa con esa literatura claro buenísimo guillermo acabo de compartirles en este momento el link del whatsapp tranquilamente me pueden escribir les puedo dar el teléfono de guillermo guillermo hace sesiones online o como se llama cuánticas muy interesantes ahí les puedo pasar el número de teléfono quería comentarte porque justo también arnaldo él es de argentina me dice cris agradecele a guillermo por compartir una técnica tan simple para trabajar y hacernos entrar en un ratito en contacto con la paz la libertad de nuestro ser realmente estamos todos bien bien agradecidos y no realmente ha sido increíble voy a cambiar un ratito de tema porque quiero contarles que mañana se viene la charla con Pablo y Linworth nos va a hablar sobre programación mental para el cambio es a las 7 de la noche el link les dejamos ahí es del mismo link de todos los días para las charlas a las 7 de la noche ¿alguna cosa Guillermo que quisieras decir? no agradecido por esta oportunidad que nos brindas y bueno y solo espero que todos agarren esta herramienta un poquito más y la pongan en su vida le van a dar muchos cambios el solo hecho de aceptar las cosas ya con eso va a haber un cambio bien significativo en su vida cuando no nos cuando no nos no nos peleamos con lo que está ocurriendo sino sencillamente lo aceptamos me hace recordar lo de la escuela de alcohólicos anónimos no porque yo fui alcohólico pero pero sabe que una de las las primeras cosas que ellos dicen es aceptar que soy alcohólico bueno entonces aquí acepten lo que están viviendo lo que están sintiendo y a la vez suelten y lo hacen una y otra vez eso se va a ir eso ya no los va a perturbar más es así de paso perfecto perfecto te agradezco Guillermo les envío un saludo a todos les espero el día de mañana y enviarle saludos a Camila ahí seguiremos en contacto que pasen bien una linda noche para todos nos vemos gracias ya nos vemos chao chao gracias 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 gracias